Buenos días, un saludo cordial a todos los presentes y en especial a nuestras graduandas. Antes de iniciar, quiero darles unas recomendaciones para tener en cuenta en el desarrollo de esta ceremonia. Primero, les pedimos por favor mantener sus micrófonos en silencio mientras se desarrolla la ceremonia. Segundo, al momento de intervenir lo pueden hacer por medio del chat, las estaremos leyendo. Ahora queremos saber desde qué lugar de Colombia se encuentran nuestras homenajeadas el día de hoy. Pueden participar desde el chat, estaremos mencionándolas una por una, todas las que participen, así que pueden escribirnos desde qué lugar de Colombia se encuentran, si están desde la región Caribe, y están desde la región Orinoquía, Amazonía, la región Pacífica, nos pueden decir. Andrea Porras dice que se encuentra desde Bogotá, Paola Vélez desde Medellín. Súper, me alegra muchísimo. Desde Medellín también se encuentra Claudia Montoya. Xiomara López también se encuentra desde Medellín. Luz Cano Hoyos dice que se encuentra desde Río Negro, Antioquia. Mira, tenemos varias desde Medellín, que súper. Mira, también tenemos de la región Caribe, Luzmila García, dice que se encuentra desde Soledad Atlántico. Doris María Montoya, se encuentra desde Soacha, Cundinamarca. Aleida Porras, desde Bogotá. Luz Beatriz Orrego, desde Medellín. Saludos para todas. Desde Medellín, María Victoria. Muchas gracias por participar. En estos momentos queremos saludar a los integrantes de la mesa directiva que nos acompañan el día de hoy, a Marta Castellanos Saavedra, vicerectora nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina, Fabián Hernández y CEO de Telefónica Movistar, a Mónica Hernández Delgado, quien es la directora de la Fundación Telefónica Movistar, a Carlos Alberto Mejía Restrepo, director corporación Urrea Arbeláez de Leonisa, y a Constanza Ramírez Gómez, directora de Educación Continuada de la Fundación Universitaria del Área Andina. Ahora queremos invitar a Fabián Hernández, CEO de Telefónica Movistar. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, y MBE de la Prime Business School, Sergio Arboleda. Cuenta con una experiencia de 20 años en el sector de telecomunicaciones y servicios públicos. Ha ocupado además cargos como la Vicepresidencia Jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y la Secretaría General de Colombia. Él tiene preparadas unas palabras para nuestras graduandas. Adelante. Bueno, muy buenos días. Un saludo de verdad muy especial para todos los que están presentes en este evento. En realidad, en representación de Movistar y de la Fundación Telefónica Movistar, saludarlos a todos. Una bienvenida a este espacio, especialmente a estas 87 mujeres participantes en este gran programa de Estrategia Escuela de Impulso Mujer. Un saludo muy especial a Marta Castellano, la Vice-Rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, al doctor Carlos Alberto Mejía del Prepo, director de la Corporación Surreal de la Eleccionista, a Mónica Hernández, que es nuestra directora de la Fundación Telefónica Movistar, y les repito, a todas las mujeres que han sido participantes en este programa y que, obviamente, es un espacio para poder rendirles un homenaje. Nosotros acá en Movistar estamos realmente comprometidos en ser aliados de todo el desarrollo sostenible de Colombia, y especialmente con un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, que es el empoderamiento femenino que creemos que es clave para el cierre de las brechas de género. Obviamente, reconociendo a todas aquellas iniciativas que, a través de las tecnologías de la información, van a impactar positivamente todo el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo de las mujeres. Hoy, yo creo que esta apuesta de cerrar las brechas de género es muy importante un día como hoy, porque nos reunimos especialmente para poder resaltar este gran grupo de 87 mujeres que han participado en esta estrategia de la Escuela de Cultura Mujer y que van a recibir unas certificaciones. Este proceso les ha permitido adquirir habilidades y muchas herramientas, tanto a nivel sociopoesional como técnico, que es muy importante, habilidades que no solamente les van a permitir dar un paso más en su recorrido de conocimiento, en registrar su vida, sino que también le va a contribuir a cualificar y a mejorar su desempeño en todos los campos relacionados con el emprendimiento y con la misma empleabilidad. Nosotros somos una compañía que entiende la importancia de la paridad en la sociedad en general y en el sector T en particular. Nosotros, como lo mencionaba desde hace años, implementamos un plan con diferentes acciones que están directamente enfocados a generar espacios para poder impulsar el rol femenino en las áreas técnicas con una premisa muy importante que estas áreas no solamente pertenecen a los hombres. En este sentido, tenemos muchas iniciativas para que más mujeres adquieran las competencias digitales y trabajen en las distintas áreas técnicas, en las áreas de las cuales quiero resaltar algunas. Una que es las mujeres en áreas técnicas. Aquí nosotros desde el año 2018 venimos implementando un programa para expulsar todo el rol femenino. Hemos incluido en nuestro proceso de reclutamiento y de elección toda una serie de políticas que permiten aumentar el número de mujeres que están en todos estos programas, específicamente las mujeres en áreas técnicas. En el marco de este programa también lanzamos una iniciativa que se llama Mujeres en Red. Esta es una estrategia específica con la que buscamos construir una sociedad mucho más inclusiva y que también hemos trabajado mucho con la Consejería de la Mujer y todas las empresas nuestras que son aliados en este tema, que nos permiten capacitar y vincular laboralmente mujeres en estos puestos. Hoy por hoy, gracias a este proyecto, más de 600 mujeres están vinculadas en este rol. Otra iniciativa en la que venimos trabajando de manera importante es también impactar la academia con esta visión de equidad de género. Aquí nosotros, junto con las universidades del Rosario y las universidades de los Andes, otorgamos una beca de matemáticas aplicadas y dientes de la computación para aquellas mujeres que han tenido el mejor promedio académico en el semestre y eso les permite asumir el reto de los siguientes semestres. Dentro de todo el plan estratégico de nuestra organización vale la pena resaltar que contamos con una iniciativa que apalanca toda la diversidad, obviamente para poder garantizar toda la igualdad dentro de la compañía, dentro de todo el mapa de talento de la compañía para que sea de manera totalmente heterogénea ese talento y poderlo atraer. Nosotros acá en esta línea como en todos los temas que hacemos buscamos aplicar la misma rigurosidad de medición que hacemos para poderlo gestionar y por eso tenemos unos indicadores claves para la gestión del talento femenino en el interior de la compañía. Acá los índices que nosotros venimos reflejando pues demuestran que el 46% de todas las personas que están vinculadas con nosotros son mujeres asimismo nosotros definimos una meta específica de la participación de las mujeres en los niveles de liderazgo directivo y no directivo para el año 2023. Aquí a cierre del primer trimestre el 39% de las mujeres están en posiciones de liderazgo. Este es uno de los compromisos que de hecho nosotros tenemos planteados en los créditos que tenemos nosotros como sostenibles con el sector financiero y también los tenemos vinculados a nuestra regeneración variable. Además de esto, nosotros hacemos una definición anual de todas las identificaciones del talento femenino, de todas las posiciones de liderazgo y todas las líneas de sucesión para poder generar e identificar en cada línea de sucesión al menos una mujer para que en alguno de los momentos también entre a ocupar esos lugares. También buscamos o hemos implementado un sistema de gestión de igualdad de género que es un programa de certificación que lo que busca a todas las empresas o las organizaciones a trabajar en el cierre de la brecha. Aquí lo que es es acelerar la incrementación de medidas de igualdad de acciones que buscan que todo el tema de género sea totalmente transversal. En este sistema pues nos ha permitido avanzar de manera sustancial en la misma ruta que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, pero poder impactar digamos o evitar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de inequidad, cualquier tipo de violencia contra las mujeres en la organización y obviamente tomar las medidas que aseguren todas las oportunidades transversales que obviamente generan el mismo impacto tanto para hombres como para mujeres. Ya para finalizar el comentario es que la semana pasada lanzamos el informe de Sociedad Digital, es un informe que muestra un poco la radiografía de los países en la región en Hispanoamérica incluido Colombia y acá es importante resaltar que existe todavía una brecha en el acceso a los temas digitales, a las redes porque los porcentajes aún están totalmente desequilibrados entonces yo creo que es importante seguir trabajando en este frente en el ámbito de las habilidades digitales también también es necesario seguir trabajando acá hay una barrera que eso es de internet a las mujeres en algunas en algunas regiones de América Latina y obviamente se acentúa en aquellas en aquellas situaciones donde coincide un nivel educativo bajo y obviamente dificultades de acceso básicamente acá esto es lo que se traduce en una brecha grande de género en la parte de acceso a las habilidades digitales para poder aprovechar todo lo que brinda la tecnología entonces es necesario poder trabajar en que todas las mujeres tengan una buena participación en todas las disciplinas técnicas que puedan estar al mismo nivel como quisiéramos nosotros de los distintos países de la OVDE digamos aquí es muy importante seguir esta ruta porque no solamente el acceso a la parte técnica sino también todas las opciones que hay acá hay una parte importante en la investigación y aquí la participación de las mujeres todavía sigue teniendo un reto y eso tiene que seguirse trabajando y obviamente que las mujeres sigan trabajando en todos los aspectos en lo que tiene que ver con tecnología nos llena mucho de satisfacción de presentarles a todos ustedes estos resultados de la estrategia de Escuela de Pulsos Mujeres que es una iniciativa que iniciamos en el año 2022 con la fundación de la Universidad de la Aria Andina digamos la alianza y la iniciativa pues ha sido de mucha importancia para nosotros consideramos que es un paso importante para el cierre de la brecha de talento digital y adicionalmente está mejorando todo el acceso de las mujeres al mercado laboral ofrecerando oportunidades mucho más amplias mucho más significativas y contundentes para un desarrollo personal y profesional de verdad nos llena de orgullo y de compromiso seguir trabajando en este frente y de nuevo felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros muchas gracias al señor Fabián Hernández por esta intervención igualmente le damos paso a Marta Castellano Saavedra vicerectora nacional académica de la fundación universitaria del área andina ella es economista de la universidad del rosario se ha desempeñado como directora de computadores para educar coordinadora de virtual educa colombia gerente del plan nacional decenal de educación 2016 2026 es asesora conferencista investigadora de proyectos estratégicos y de políticas que fomentan el desarrollo socioeconómico de colombia desde el fortalecimiento de la educación y las TIC en su rol como vicerectora académica nacional de ariandina ha impulsado el sello transformador ariandino para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes con modelos pedagógicos disruptivos que los formen integralmente adelante Marta Castellano gracias Seda bueno primero un saludo muy especial para Fabián gracias Fabián por esta alianza tan maravillosa y también un saludo para Mónica Hernández hemos hecho un trabajo de tres fuerzas pensándose en el desarrollo de la mujer y realmente eso nos motiva en el área andina quiero aprovechar para extenderles un saludo muy especial de nuestro rector nacional José Leonardo Valencia que le manda un abrazo gigantesco a todas las mujeres que hoy están recibiendo su grado por estos certificados que lograron hacer durante este tiempo efectivamente como decía Fabián hace un año iniciamos esta alianza y ya tenemos 87 de ustedes que se están graduando pero sobre todo 87 mujeres que están buscando la transformación de sus vidas gracias a la educación por este desarrollo tan especial en tecnología y al mismo tiempo en competencias blandas tenemos certificados en marketing digital en fundamentos de programación en ventas en la era digital inteligencia emocional liderazgo manejo efectivo del tiempo emprendimiento social todos estos elementos son hoy por hoy fundamentales y lo estamos viendo ante la tendencia de la entrada de la inteligencia artificial como las mujeres cada vez nos debemos empoderar más de nuestro proyecto de vida pero para ello necesitamos educarnos necesitamos formarnos y esta alianza ha sido un ejercicio maravilloso que además lo estamos desarrollando en el área andina gracias al liderazgo de constanza ramírez nuestra directora de educación continua del equipo de infinitet como andrés varón y todo el equipo que nos viene acompañando un poco entendiendo cuáles son esas dinámicas y necesidades que estamos teniendo para que las mujeres nos posicionemos en el mercado laboral ya fabián lo ha venido diciendo y son estos grandes desafíos que estamos viviendo en el mundo actual en el que la mujer tiene un rol fundamental sobre todo desde el uso de la tecnología combinado con una receta que nosotros hemos encontrado que es maravillosa y la hemos venido promoviendo desde el sello transformador que es el desempeño en todas las competencias de orden superior pero también las habilidades blandas que nos permiten ampliar ese aspecto ese espectro que estamos teniendo de importancia y de desarrollo en el entorno quiero a ustedes mujeres queridas decirles que estamos muy orgullosos que han gestado una formación maravillosa y que sabemos que no ha sido fácil porque no es fácil trabajar no es fácil sacarle tiempo a la casa no es fácil llevar a cabo nuestras funciones diarias y fuera de todo pensarnos en transformar nuestras vidas desde la educación pero les queremos decir que ese es el camino adecuado ese es el camino que caracteriza a las mujeres que han tomado la decisión de transformar sus vidas y además les quiero contar que hay un estudio muy importante del sede de la Universidad de los Andes el sede es el centro de estudios económicos que viene diciendo cómo aquellas mujeres que tienen un mejor desempeño formativo empiezan a impulsar a sus familiares a sus hijos a su núcleo familiar para que ellos también sigan una senda de formación y de educación el mundo cada vez está con mayores cambios con mayores complejidades y solamente si tenemos el desarrollo de competencias vamos a avanzar así es que para todas ustedes mujeres queridas pedirles primero que sigan avanzando en estas carreras que están teniendo en estos certificados que están desarrollando segundo que sepan que los límites solamente los tenemos en nuestras cabezas tenemos que quitar los miedos y avanzar porque tenemos un norte claro tenemos una familia a la cual darle ejemplo y sobre todo salir adelante y tercero agradecerle inmensamente a Telefónica a la fundación precisamente por generar esos impactos como son la escuela impulso mujer y todos aquellos elementos que ellos vienen desarrollando de la mano con Ariandina y con otras instituciones precisamente para hacer que Colombia sea un país mucho mejor cada día así es que felicitaciones y gracias a todos por esta iniciativa gracias a Marta Castellanos por estas palabras ahora invitamos a Mónica Hernández ella es la directora de la fundación Telefónica Movistar y hará la presentación de los resultados de la escuela impulso mujeres empoderamiento femenino a través de la tecnología adelante Mónica muchas gracias un saludo muy especial para Marta para Constanza para Fabián nosotros felices de estar aquí compartiendo con ustedes este momento tan especial para todas las personas que se están graduando hace un año cuando empezamos esta iniciativa teníamos esa ilusión de aportar nuevamente a la sociedad pero específicamente a las mujeres que quieren hacer empresa que quieren trabajar por hacer de esas actividades productivas realmente una idea que se vuelva grande que se materialice y que la puedan aprovechar a futuro y cuando nos sentamos con el equipo de la Fundación Universitaria del Área Andina dijimos bueno unamos esfuerzos unamos esfuerzos nosotros tenemos experiencia de varios años desarrollando proyectos en términos de cierre de brechas digitales de educación digital y la universidad por supuesto también nos puede colaborar muchísimo en todo ese aprendizaje que ellos han tenido a lo largo de este año de todos los años en términos de formación entonces unimos esfuerzos para crear una estrategia que como ya la han mencionado la denominamos escuela impulso mujer empoderamiento femenino a través de la tecnología y esto lo empezamos a hacer porque queríamos realmente que hubiera una formación integral tanto en habilidades socioemocionales como en temas técnicos como en temas empresariales para que pudiéramos realmente impulsar y mejorar perfiles de quienes quieren no solamente desarrollar un emprendimiento sino también probablemente acceder a un empleo distinto y mejorar un perfil entonces laboral profesional para tener mayor éxito en cualquier aplicación a una posible vacante a un posible error entonces en este esfuerzo hicimos toda una ruta formativa que es la que están viendo en este momento en la pantalla y forma parte de esa unión de esfuerzos entre la Fundación Telefónica Movistar la Fundación Universitaria del área andina en donde ofrecemos unos cursos que son todos certificables gratuitos que incluyen contenidos de ambas partes que están digamos distribuidos en dos frentes principales son 120 horas de formación que están distribuidos en una parte de habilidades socioemocionales que son 40 horas en donde estamos tocando temas como ejemplo de inteligencia emocional de liderazgo gestión efectiva del tiempo emprendimiento social que sabemos que son fundamentales para que cualquier idea que nosotros tengamos y la pongamos en práctica sea exitosa y tenemos otras 80 horas de formación en otro frente que son habilidades técnicas en donde estamos ofreciendo temas como fundamentos de programación marketing digital ventas en la era digital de tal forma que logramos tener un equilibrio sabiendo que es que hoy en día para cerrar brechas digitales no solamente tenemos que cerrar esa parte técnica sino que también tenemos que dar habilidades para las personas para que realmente aprovechen todas las herramientas todos los nuevos dispositivos que están saliendo todos los nuevos desarrollos que diariamente salen alrededor de la tecnología y sepan aprovecharlos de la mejor manera para impulsar sus emprendimientos entonces logramos a lo largo de todo este año la participación de 968 personas de las cuales 91% son mujeres y 9% son hombres eso nos hace realmente muy felices también porque si bien es un programa que se concibió para ser dirigido a mujeres nunca pensamos en cerrarlo ni ser excluyentes con los hombres o quien quisiera participar de esta formación porque las oportunidades tienen que ser para todos entonces que bueno que también tuvimos participación de los hombres y eso también me parece que refleja lo que debe ser nuestra sociedad una sociedad incluyente que le dé las oportunidades a todas las personas que quieran aprender que quieran mejorar sus perfiles estas personas han tenido todas la oportunidad de adquirir unos conocimientos especializados tanto en habilidades transversales como técnicas como ya les mencioné y mejoran a través de estas formaciones las perspectivas que pueden tener en términos de empleo y de emprendimiento en cuanto a la distribución geográfica que han tenido estas personas hay tres territorios que tienen la mayor cantidad de participantes dentro de estos 968 que son Antioquia con un 23% Bogotá con un 22% y el Valle con un 11% también hay participantes de otros departamentos del país como puede ser Cesar Córdoba La Guajira Santander Atlántico Bolívar también tienen una buena representación Boyacá Norte de Santander Tolima en realidad vemos participación de muchos departamentos en el país que justamente también habla del interés que hay en este tipo de iniciativas en todos los rincones y en todos los territorios de la nación en términos de cuál es el nivel de educación que tienen las personas que accedieron a estas formaciones vemos que la mayor parte casi un 40% un 39% son bachilleres seguido de personas que tienen pregrado que es el 30% después vienen quienes tienen un técnico tecnológico pero incluso nos llama la atención que tenemos personas un 10% de personas que tienen también posgrado luego de este tipo de formaciones en realidad están dirigidas a quien quiera aprender de habilidades digitales de habilidades blandas y formarse para mejorar su perfil profesional no importa si ya hemos tenido incluso la experiencia de tener un máster o un posgrado cualquiera en realidad si necesitamos mejorar nuestro perfil las oportunidades están y hay que poderlas aprovechar entonces queríamos como contarles un poco acerca de de cómo es el perfil de las personas que participaron con nosotros y qué nivel de formación tienen porque creo que hay que sentirse orgulloso de siempre querer aprender y siempre querer mejorar no importa el nivel de educación que tengamos no importa de la región del país de la que sea dentro de de esta estrategia queremos contarles que dentro de estos 968 participantes 558 llegaron de la alianza que tenemos con la corporación Urrea Arbaleares Leonisa ellos ellos nos han acompañado siempre a lo largo de los últimos años formando los grupos poblacionales a los cuales ellos benefician y en esta ocasión quisieron que las mujeres que forman parte de sus iniciativas también se formaran en la escuela Impulso Mujer y pudieran aprovechar aún más esas mejoras de perfiles y ese acercamiento que se puede tener aún más a temas de emprendimiento y a tecnología y esto realmente ha sido muy pertinente para ellas porque ha sido un proceso que ha sido escalable que ha sido sostenible que ha contado con la asignación de tutores por parte de la corporación que siempre han estado guiando apoyo y seguimiento a toda esta iniciativa hoy en día como lo decía la doctora Marta hace un ratito 87 personas se están certificando de estas 87 50 provienen de esa alianza que tenemos con la corporación Uriar Velares y eso nos hace nos hace muy felices porque refleja lo que siempre decimos y es que juntos hacemos muchos más estas alianzas son importantísimas a nivel general porque realmente cuando unimos esfuerzos es cuando podemos realmente beneficiar a muchas más personas y lograr una intervención mucho más completa mucho más completa en diferentes territorios la mayor parte de estas personas vienen de Antioquia Bogotá Atlántico Valle del Cauca en concordancia con las cifras que vimos anteriormente y en cuanto a estas personas que se están graduando el 37% completó unos estudios secundarios cerca del 30% tiene estudios de pregrado y nuevamente también contamos con un 22% de personas que cuentan con estudios técnicos y un 11% de personas que han usado posgrados luego nuevamente es consistente el perfil de las 968 personas que participaron con estas 87 personas que estamos graduando el día de hoy estas 87 personas completaron un itinerario que en total tiene 7 cursos 7 cursos las 120 horas en total entre todas las personas que formamos y que han participado en el proyecto hemos dictado más de 10.000 horas de formación virtual y hoy en día estamos seguros que quienes están graduando se cuentan con herramientas con habilidades con competencias digitales que realmente van a contribuir a mejorar su calidad de vida tanto en los ámbitos laborales que es por donde empezamos pero también en temas familiares y en temas personales porque sabemos la influencia que la tecnología tiene en la vida de las personas y cómo les cambia el aprender a manejar estas herramientas para bien siento siempre conscientes de que hay riesgos que hay que aprender a manejar la tecnología es un habilitador para alcanzar muchos objetivos en la vida y este es un testimonio del compromiso que nosotros tenemos en la fundación telefónica movistar con empoderar a las mujeres a través de la tecnología y por supuesto a través de la educación siempre vamos a estar acompañando estos procesos porque sabemos que es un aprendizaje que se tiene que hacer a lo largo de la vida acompañamos a las personas cuando son niños y también cuando son adultos mayores cuando son jóvenes cuando están en proceso de generar un emprendimiento o de buscar un trabajo siempre estamos ahí tratando de apoyarlos para que realmente puedan aprender todos los días nuevas habilidades digitales y aprovechar todo esto que está pasando en el mundo digital nosotros felices con este logro felicitar a las 87 personas que están graduándose hoy por el compromiso por decidir aportar a su vida personal y a su vida laboral a través de estas formaciones y bueno qué mejor que escuchar en la voz de ellos mismos tenemos aquí el testimonio de dos personas que nos pueden contar cómo ha sido el impacto de este proyecto en sus vidas cómo vivieron todo este proceso y qué esperan que pueda pasar más adelante a partir de estas formaciones te devuelvo la palabra un saludo para todos un abrazo muy grande nos seguimos viendo por el camino muchas gracias Mónica importante estos resultados como bien lo decías en estos momentos queremos darle paso a dos de nuestras graduandas quienes nos contarán sus historias de vida para que sirva de inspiración para otras mujeres iniciamos con Xiomara López ella es emprendedora de la comuna 3 Manrique de Medellín adelante Xiomara hola buenos días cómo amanecieron es que no les estaba escuchando yo los oigo pero ahí cuando activo mi audio ya no lo no escucho a ustedes adelante puedes hablar ya puedes hablar y contarnos tu historia bueno yo soy profesora graduada de la Universidad de Antioquia y tuve una situación familiar por la que tuve una depresión profunda que me incapacitó para seguir como docente durante 10 años yo considero que estuve muerta porque no hacía nada y luego llegó la pandemia y durante la pandemia tuve la oportunidad de ayudar a una persona con discapacidad quien tiene un emprendimiento y a través de intentar ayudarlo a él pues encontré formas de ayudarme a mí misma en mi depresión y ayudar también a otros a salir adelante agradezco mucho haber encontrado en la red de emprendedores con discapacidad familiares y cuidadores que es un grupo de whatsapp el enlace para inscribirme en el curso fue muy duro la verdad me costó mucho trabajo volver a estudiar fue difícil porque había perdido muchas de mis habilidades pero fue muy bonito y me gustó mucho aprendí muchas cosas me divertí mucho y todo todo lo que aprendí lo apliqué y está realmente dando sus frutos y me encanta estoy muy contenta y muy orgullosa de haber terminado un fuerte aplauso para ti Xiomara muchísimas gracias por contarnos tu historia que sirve yo sé que de inspiración para muchas mujeres hoy en día en estos momentos ya llegó ya llegó el momento más esperado por ustedes ahora sí apreciadas graduandas llegó el momento el momento que más ustedes estaban esperando y es la proclamación de las 87 mujeres que se certifican el día de hoy en la escuela Impulso Mujer vamos a dar el nombre y bueno felicitaciones para ustedes desde acá un fuerte aplauso igualmente cuando las vayan mencionando entonces iniciamos con Adriana Ramírez Adriana Yelitza Hernández Urueta Aleida Margot Porra Sánchez Alitz Caterine de Vega Villero Ana Briseida Puentes Ana Mosquera Moreno Ana Santana Andrea Milena Carmona Vásquez Andrea Patricia Porras Sánchez Ángela María Porto Carrero Hurtado Angie Carolina Estrada Arango Ani Tatiana Carrillo Vanegas Beatriz Elena Villa Alzate Beatriz Lorena Acero Rojas Beatriz Moreno Monsalve Blanca Cecilia Joya Arias Blanca Isabel González Castellar Carmen Rosa Vélez de Cataño Carol Vanessa Ida Raga López Claudia Nubia Montoya Fonegra Daniela Ceira Londoño Daniela Borja Gutiérrez Desli Astrid Mosquera Vallejo Diana Diana Marcela Patiño Melo Diana Milena Urquijo Velázquez Diana Paola Mopam Cabrera Diana Patricia Parra Botero Diana Lanzuri Peña Caro Doris María Montoya Fonegra Etna María Sabogal Villegas Elena Patricia Borges Gómez Elizabeth Jaramillo Gallego Emilia del Carmen García Navarro Erika Gizet Flores Angarita Estefanía Grajales Morano Gina Lizette Pinzón Castañeda Gladys Leonor Forero Contreras Grecia Bautista Ingrid Yurley Gómez Fuerta Inolvis Esther Polo Herrera Jacqueline Betancur Martínez Jennifer Diana Owen Triviño Jenny Jaramillo Barrantes Jessica Natalia Taborda Loaiza Juliet Estefany Huesaquillo Tulcán Kaylin Mayerlitz Conta Perilla Laura Quintero Montoya Laura Vanessa Vargas Cardoso Lady Johanna Incapié Incapié Leila Matilde Chamorro Arias Liliana Rodríguez Posteraro Lucendi Pérez Pérez Luisa Fernanda Díaz Pinilla Luisa María Quito Carbonel Luz Beatriz Orrego Flores Luz Elena Rivero Gómez Luz Eliana Cano Hoyos Luz Eugenia Usuga Higuita Luz Mila García García Madeleine Panqueya Agudelo Mayra Alejandra Garzón Bedoya María Cecilia Parra Ramírez María Liliana Corredor González María Victoria Sánchez Flores Marleny Ruiz Ospina Marta Patricia Alarcón Ruiz Mayine Alvarino Abril Mayra Moy Mercedes Carolina Gudelo Sandoval Nadia Eslava Nubia Esperanza Figueroa Avellaneda Paola Andrea Vélez Velásquez Paola Martínez Pérez Ruth Estela Castañeda Hurtado Sandra Patricia Cuarán Guzmán Sara Guzmán Ruiz Sara Juliana Susa Estrada Silvia Andrea Guzmán Hernández Viviana Uribe Zuluaga Susana García Ochoa Xiomara Cristina López Ramírez Xiomara Sánchez Moreno Jenny Carolina Hernández Colorado Jenny Terreros Orjuela Jos 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 Mar Carolina Polo Ojeda Julie Maritza Vargas La Torre y Charik Michelle Fetequa Huertas Felicitaciones Felicitaciones a nuestras graduadas por este gran logro que sabemos que fue producto de su gran esfuerzo y su dedicación además queremos recordarles que al finalizar la ceremonia en su correo electrónico recibirán su certificado así que felicidades y un fuerte aplauso para ustedes gracias felicitaciones a todas excelente listo me alegra muchísimo que se encuentren aquí todas que estén recibiendo este certificado que se encuentren felices y bueno se lo merecen por el esfuerzo y la dedicación que le pusieron para poder llegar hasta este punto hasta este momento hemos concluido con este gran homenaje pero antes de finalizar le damos paso a Constanza Ramírez Gómez ella es directora de educación continuada de la fundación universitaria del área andina para las palabras de cierre adelante muchísimas gracias bueno primero felicitaciones a todos bueno para concluir este evento deseo expresar mi más sincera felicitación a todas las mujeres de este grupo valiente que aceptaron el desafío y que hoy poseen las herramientas necesarias para participar y hacer una contribución significativa en sus emprendimientos empresas y entornos han dado el primer paso para romper los estereotipos y superar las barreras educativas y laborales que históricamente han existido en el ámbito de las tecnologías para nosotras las mujeres su dedicación está marcando la diferencia y contribuyendo de manera tangible al cierre de las brechas de género desde la fundación y en colaboración con nuestros aliados seguiremos brindando nuestro apoyo continuo a la educación de las mujeres esto incluye programas de mentoría la creación de espacios formativos y la provisión de herramientas y procesos que les permitan ver la conexión entre sus aprendizajes y aplicación práctica esta integración beneficia tanto su desempeño como la productividad de las empresas en las que trabaja es esencial seguir contribuyendo construyendo puentes para que más mujeres puedan acceder en la formación en el campo de la tecnología por último quiero extender una invitación a todas ustedes para que contagien su entusiasmo y conocimiento a más mujeres y es que la gran noticia es que cerramos cerramos hoy es que la gran noticia con la que cerramos hoy es que ya estamos en las inscripciones para el próximo grupo a partir del primero de septiembre este programa para continuar con este programa de formación los invitamos a ingresar a www.fundaciontelefónica.com e invitar a sus conocidos familiares amigos y aprovechar esta gran oportunidad juntas pueden seguir formándose involucrándose y contribuyendo a su entorno a través de las TIC con el objetivo de crear entornos inclusivos y libres de estereotipos de esta manera podrán continuar impulsando el cierre de las brechas de género de nuestra sociedad de verdad mil bendiciones muchas felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo logro muchísimas gracias por estas palabras bueno nos hicieron falta siete por supuesto que las vamos a mencionar para que estén ahí pero además queremos invitarlas a que prendan su cámara para poder tomarles la fotito obviamente tiene que quedar el recuerdo de este bello momento así que invitamos a todas nuestras graduadas a que puedan encender la cámara igualmente a Xiomara Cristina López Ramírez felicidades a Jenny Carolina Hernández Colorado Josmar y Carolina Polo Ojeda Sharik Michelle Fetequa Huertas Xiomara Sánchez Moreno Jenny Torreros Orjuela y Yuli Maritza Vargas La Torre felicidades nuevamente para ustedes un gran aplauso y por supuesto queremos verlas a todas así que encendamos la cámara para poder tomar la foto del recuerdo que mujeres tan pilas y tan bonitas felicitaciones gran esfuerzo quien nos da la pauta para la foto ya todas están Beatriz enciende la cámara Luz Beatriz también Ana Deitz todavía no las vemos la idea es que las podamos ver a todas que todas estén María Victoria Mayra Beltrán Tatiana Mayra Cecilia Joana Jennifer Martínez Beatriz Cristina Luz Eugenia todavía no las vemos Isa Xiomara Caterin Jenny Jenny Carolina Luisa Sandra Beatriz perdón bueno María Victoria nos dice que no tiene cámara bueno María Victoria Dani tú tampoco te ves ya voy ya voy señora estoy haciendo el repaso gracias aquí estamos nos avisan para la foto vamos a tomar la fotografía entonces vamos a sonreír cuenta tres dos uno sonrisas felicidades a las graduandas listo bueno muchísimas gracias a todas nuestras graduadas el día de hoy por asistir por compartir este momento con nosotros nos encontramos súper felices por este gran logro y bueno queremos hacer la despedida por supuesto invitarlas a que sigan perseverando a que sigan luchando por sus sueños y darle las gracias por confiar en este gran equipo entonces que tengan un feliz día y muchísimas gracias por su asistencia que estén muy bien gracias un abrazo feliz día un abrazo y felicitaciones gracias a todos gracias a contagiados gracias a todos un abrazo a mí que gracias gracias chao mi Connie andrecito chao 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 Gracias.